Aguarden un momento, ¿cómo es que todos saben sobre ellas? ¡Exacto! ¡Es que yo! ¿Qué? ¿Por qué están mirando? Está bien, puede que las haya mencionado alguna vez, al pasar. Y entonces, así es como encontramos a la elemental de tierra. Pero, mejor no se lo digas a nadie. Tierra, aire, agua, fuego, energía. Las atrapé, hice muy bien mi parte. Sí, pero cierren la boca y no se lo digan a nadie. Y así fue como capturamos a la elemental de aire. Pero, no se lo digan a nadie. ¿Qué? Bueno, no es culpa de pronto que la gente no sepa guardar un secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!